Si mis ojos ya no ven Lo que solo quieren ver Me marcharé de aquí Y a otro lugar Lejos de los de nací Araño el tiempo y la obsesión No tengo donde marchar Pues llevo dentro el veneno Que ahoga el respirar Pues llevo dentro el veneno Que ahoga el respirar Ha 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 Que ahoga el respirar Pero anoche dije adiós Recorreré la ciudad Para encontrarme en otro infierno Hasta poder olvidar Para encontrarme en otro infierno Hasta poder olvidar Porque hoy no Esta noche no No va a quedar nada de ti Porque hoy no Esta noche no No va a quedar nada de ti Araño el tiempo Y la obsesión No va a quedar nada de ti No va a quedar nada de ti No va a quedar nada de ti Gracias por ver el video.